Bueno amigos, se viene una de las últimas batallas del acto 1 La batalla de Alesia, la batalla de Alesia básicamente es Como cuando los romanos se enfrentan a los galos en Asteri y Obelis que siempre palman Bueno, pues así somos nosotros los que vamos a palmar Ahora sí, me he puesto el volumen donde tiene que ponerlo Vale, entonces, la cuestión es la siguiente De hecho Fijaros que esto empieza rápido, no me da tiempo ni a enseñaros el minimapa Ni a nada de nada Venga A ver, a la carga Y mientras que he cargado os explico Madre mía, que molía Bueno, tenemos tres bases, solo hay una entrada posible Y tenemos que asediarles Cuestión, ellos reciben 120 cada vez Yo 90, 90 y 90 Pero, pero, hay una dificultad añadida Madre mía, en mi juego de luces te lo digo siempre Cada vez que ahora me veo muy pálido Antes de grabar un vídeo me veía muy rojo Pero esto es una auténtica locura Tienen refuerzos constantes que vienen por aquí atrás Que vienen por aquí atrás O que vienen por aquí atrás ¿Qué quiere decir eso? Que no solo tenemos que atacar Sino que defender Más los ataques de ellos Más los que vienen por la espalda Tenemos que dividir Y no precisamente vencer Bastante complicado, gente Bastante complicado Atacar, atacar, atacar Venga Así que va a ser una batalla larga Tediosa Me habían quitado la bandera No te puedo creer Venga Bastante larga Bastante tediosa Y lo primero que vamos a poner es Voy a sacar el estandarte Dirás el estandarte Sí, 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 sí Primero el estandarte Y en cuanto pueda Voy a sacar el Esto de aquí Para Para que nos dé dinerito Dinerito Porque lo vamos a Mirad, refuerzos enemigos En camino Vale Cuatro aquí Vamos para allá Mirad, mirad Mirad por donde viene Perfecto Volvemos Como os digo No solo me van a atacar Desde el frente Sino que me van a atacar Desde por la espalda No podemos despistarnos Ni un solo momento A los defensores Se los pulen Vale Venga Vamos Perfecto Ok Mirad, mirad Ya están preparados Para otro ataque O sea Es que esto Esto va a ser Largo Tedioso Difícil Complicado Vamos a reforzar Esta defensa O ven a atacar No ven a atacar No El atacar ahí Está complicado Con los cuatro guardias Que hay Que a base de lanzazos No veas como te revientan Es una cosa loca Uno Dos Dos defensas aquí Bueno Bueno, 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 bueno Y es que No he mirado Pero aparentemente No hay entrada Por otro lado, ¿no? Puedo mirar El lado izquierdo Rápidamente Pero es que me da Que no hay entrada Gente Voy a mirar este lado Y Y vamos a rezar Porque haya una Abertura lateral Extraña Que Que no Que no Que no Aquí no se entra Por ningún lado No hay nada Ninguna abertura Solo La puerta principal Efectivamente Solo la puerta principal Vamos Vamos muchachos Vamos 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 Vale Vale Pues después del Del músico ¿Mimio? ¿Cómo me lanzan ya? Del Musicote Épico Vamos a Esto Quiero oro Sí 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 Un 40% Más de oro Sí 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 Venga Regruparse Regruparse Mira ¿Ves? Imaginaros que yo estoy atacando Me rechazan Me vengo aquí solo Y de repente me vienen a atacar A ver ¿Por dónde? Por allí Vamos Vamos Es que además Cada vez atacan a un lado O sea Es que es una auténtica locura A ver Mi reaparación Primero esto Y ahora Y ahora ahorramos Ahora ahorramos Venga Venga Va Va Gente Concentración máxima ¿Eh? Ya Cuatro defensores que tenían Se los han cargado a todos Vamos a recuperar la bandera Importantísimo Tener el oro Uno Dos No puedo Bueno En este lado Lo tenemos un poquito más A ver Mira Ya viene Hay que defender O sea Acabamos de recibir un ataque Vamos a recibir Otro Lanzas Venga Escudos Por si acaso A ver Seguidme Venga Lanzas Venga Ahí han caído unos cuantos Se derrupan ellos Y atacamos Que no se puedan acercar a la bandera Venga Vamos Ayudándoles ahí A tope Venga Que necesitamos Las cosas de la bandera Rápido Además Vale Venga Fijaros que nos acaban de atacar Les hemos repelido Sin ningún tipo de problema Bueno pues Nos toca Mira ya estaban atacando Ya estaban atacando Lo bueno es que hemos pillado A la mitad afuera ¿Sabes? Pero claro Venga vamos Vamos Tenía que ponerles escudo Pero es que mirad como caen Mirad como caen Mirad 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 Y no han roto la puerta ¿Eh? Mira Reacupad Reacupad Vale Lo tenemos muy complicado Gente Lo tenemos muy complicado Mirad Y hacen contraataque Como veis Dices flipa O sea flipa Vale Pues así va a ser todo el rato Gente Atacan 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 Y nos revientan Nos revientan Nos revientan Estoy por meter aquí Y ya no puedo meter a más gente ¿No? Vale Venga Un ataque rápido Buenísima Un poquito para atrás Venga Aguantamos Mientras que Mirad Vamos aguantando Y le damos Eso es A ver Tengo 400 Mi reaparición Y soldados Venga Ahora nos quedamos sin dinero Con lo cual Tenemos que aguantar más Y ahora en breves Va a venir Para la defensa de ellos Mira, mira, mira Ya están aquí No han avisado de ataque ¿No? A ver ¿Aquí qué hacemos? Es que no sé No sé qué elegir Gente Venga va Venga, va Venga, lo tenemos Bueno, lo tenemos 130 140 Vale, veis Y ya tiene un ejército verde Ahí preparado ¿Cómo? ¿Cómo hago yo? Vale Es que es complicado Gente, es complicado Tengo que intentar Averiguar la forma de Meterme en el castillo Poder defender aquí a la vez Es que ya vienen Es que ya vienen de nuevo Ya vienen No te dan un respiro Esta batalla va a ser Muy, muy difícil Tengo muchos defensores Con lo cual tengo Pocas unidades para atacar Ellos me doblan en todo Es una auténtica locura Gente, esto es una auténtica locura Bueno, ahí Venga, aguantamos Ataque Eso es, eso es Vamos, vamos ¿Dónde vas, crack? Esa es el... Toma La que he enchufado Una lancita Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Dale aquí Poneros escudos Poneros escudos Los que nos estéis atacando Es que estamos todos atacando, tú Mira ¡Oh! Ságalo adentro Bueno, yo Voy a palmarla aquí, ¿no? Sí La palmamos, la palmamos Mira, uno solo contra dos Mira lo que ha durado Increíble Vale, creo que puedo gastar Dos cincuenta No nos están atacando en ningún lado, ¿no? Vale Aguanto un poquito Y ya puedo llamar A los legionarios Venga Legionarios conmigo Que viene Vale, ya tenemos las unidades Más tochas del juego ¿De acuerdo? Ya solo queda Mejorar 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 Mira, defensores Aquí tengo un montón Es verdad que ahora mismo La zona más débil Es el campamento de la izquierda Pero claro Pero claro Es que Lo necesito Porque mirad Todo lo que viene A atacarme Venga Ataque Bueno ahí Venga Venir Venir A atacar Allá Allá No me voy Son las casas Venga 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 Y ahora Eh Venga Menosidad de daño Va Ya están formando Arriba Eh Venga Venga Olvidaos Olvidaos A romper la puerta Va Va Que me he llevado Es que fijaros Lo primero Lo que le aguanta La puerta Venga Dale 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 a la puerta La rompe Es que Venir conmigo Dices He roto la puerta A ver cuánto te hacen Repararla Es que Mirad He roto la puerta Y ya vienen Al contraataque Y me vuelo Que me van a atacar Por los lados En breves No He sacado soldado Normal Venga Aguantad Y que vaya cayendo Por los flancos ¿Le queréis dar o no? Venga Lanzad Venga A por ellos A por ellos Vale Aquí no tenemos más puntos Vamos bien Venga Atacar 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 Estoy sacando legionarios Venga Ahora 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 Legionarios A mí Legionarios Como caer Soldados Normales Vale Vale A ver Deberían de atacarme Ahora por atrás ¿Veis atacar a esto? Vale Calma Mejoras Tengo para mejoras Vale Que nos da cura Hacer más daño Y aguantamos ¿Había un tío aquí todavía? ¿En serio? ¿Se ha dicho en serio? Seguramente se venga ataque ahora Quiero ver por dónde Lo estoy esperando Lo estoy esperando Ya han reparado la puerta Si es que no dan tregua Ya hay otro ejército ahí esperando Ya hay otro ejército esperando Si es que no dan Si es que no dan Vale Venga Aquí gente Aquí Venga Decirles que venga ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado que vienen enemigos Por el fondo Vale Hay que acabar rápido con esto Venga A por ellos Y aquí no van a quitar la bandera Vamos 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 Esto ha sido un duro golpe Venga que la recupero Vamos Atacar 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 Ahora Claro es que aquí debería poner a cuatro en defensa Pero que es que no me da gente No me da Vale Ehm Uno Dos Tres Cuatro Venga cuatro Es que no No hay más Cuatro en defensa Que aguanten lo que puedan Y hay que volver a atacar Insistimos Hay que volver a atacar Esto va a ser A ver Esto por aquí Y esto por aquí Venga Por lo menos que tengamos Contra más armas podamos mejor Voy a tener que hacer asedios Pero contundentes Venga salud Vale Vale Venga Vamos Estamos todos Mira y ya Ya vuelve el ejército ¿Cómo es? Resistir No Vení 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 conmigo Vale Resistir Ok Resistir Que voy a hacer un Un tanteo Vale Vale Es que claro Ellos llegan Más lejos que yo ¿Cómo salen a buscarme? ¡Oh! Ahí he enganchado a uno ¿Qué hacéis? Que no vengáis a por mí Que no vengáis a por mí Que no vengáis a por mí ¿Qué hacéis? Venid 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 a por mí Venid a por mí Venga vamos Yo solo contra el mundo ¿Cómo voy a cargar a vuestro líder? Pues casi Me he cargado al líder ¿Ahora qué? ¿Cuántos lazos tiene que darle el líder, tío? No Vale Hay refuerzos en camino Por aquí atrás Vale, vale, vale Acabar rápido con ellos Es que estos vienen también Venga vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Candarte! Toca ahí Toca la corneta Vamos, vamos, vamos Que ataque doble No, no, no Todos conmigo Todos conmigo Aquí, aquí ¿Dónde van? Allí Qué locos Pero fijaros que me vuelven a atacar de nuevo O sea, me acaban de atacar Me atacan por detrás Menos mal que estamos en base Y podemos defendernos todo lo que podamos ¿Eh? Vamos 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 Vale, 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 vale Pues venga Tres, 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 tres Y a por ellos Venga, llegamos hasta la puerta Escudos Con escudos Aún así pillamos que no veas Vale, ahora por lo menos Vale, ahora por lo menos cae mucho más rápido Conmigo, 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 conmigo Aquí Y resistir Aguantar, aguantar, aguantar un poquito Aguantar, aguantar Uy, como le quitamos esta bandera Vale, vale Aguantamos 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 Venga, 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 venga Ya lo hemos conseguido No, no, que no me maten, que no me maten Y ahora llamar soldados Porque claro, ellos vienen aquí ahora A atacarnos, ¿sabéis? Espera, espera, con esto, con esto Ahora lo malo son Las unidades defensivas O sea, las de apoyo que les llegue Venga, atacamos Eso sí, yo continuamente a llamar Toca de corneta No tenemos en la corneta Venga, esto hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido Venga Rápido, rápido, rápido Le damos todo, todo lo oro Venga, por el de arriba Esto es lo malo Refuerzos de enemigos ¿Qué hago? Aguanto aquí Ataco Venga, atacamos Rápido, rápido Tengo que quitarle esto Si no le quito esto No aguanto No hacemos nada Venga, vamos Valid daño Una perro Mira, otro ejército Tienen ahí ya Vale, y A está en batalla El problema ahora Es como me quiten el resto Venga, ya me han quitado la A Que es aquello El del medio Buf Buf Ataque Venga Atacamos Toque de corneta A ver Que me queda aquí atascado Venga Venga, rápido 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 Lo del medio Ya se ha ido Venga, atacamos 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 No le dejes respirar Madre mía Es que ya están aquí otra vez Con todos Es que es imposible Es que es imposible Y... Y aquí viene Venga, 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 venga Que se construya las puertas Venga, aquí Lo importante Que no nos quiten Lanzar, lanzar Venga, ahora vamos Por arriba no sé si están Pero venga Ya me han quitado varias banderas, eh Mirad todo el ejercicio Que hay por ahí, loco Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo Tenemos que vencer a estos ya Conmigo Conmigo Oh Oh, que buena No hay nadie Vale, vale, vale Coger esto, coger esto Bien, 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 bien Cambiamos las tornas, gente Cambiamos las tornas Buenísima esta Venga, rápido, 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 rápido Nos están quitando, eh ¿Cuál es B? Vale, vale Tenemos el castillo nuestro Bien, bien, bien La aldea es nuestra Vale, si la aldea es nuestra Voy a llamar aquí a defensores Atacar Buenísima Vale, y aquí llamo a uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis Vale Ahora los refuerzos enemigos Vienen siempre por delante Con lo cual ahora los que atacamos Somos nosotros Dale aquí a esto Y a lo que haga falta Vale, y ahora con los defensores Que se suban a las murallas Por Dios Vamos, 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 vamos Eh, al daño Ahora vamos al daño ¿Cuántos hay aquí, tú? Conmigo, 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 conmigo Defensa aquí, defensa aquí Venga, y ahora aquí es a base de número A base de desgaste Somos más, somos más Aquí son, mira, mira Todos los que vienen Tocamos corneta Que den apoyo Y sacamos, 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 sacamos Gente, sacamos, gente Que parezca que somos infinitos Vamos, vamos, vamos No paramos de sacar gente No paramos de sacar gente Punto de estandarte Al año Vamos, vamos, vamos Más gente, más gente A base de desgaste Vamos, vamos, vamos Muchachos No tengo oro, tú Al ataque Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo El momento de contraataque Vamos, vamos, vamos Qué desgaste les hemos hecho Qué desgaste, gente Corre, corre, corre Hay que quitarles este Vale, bien, bien, bien Pararles Lanzar Ataque Venga, buenísima Ahí Ya la podemos lanzar aquí Sacamos aquí, gente Sacamos aquí, gente Vale, vale, vale A por ellos, a por ellos Sin parar, a por ellos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos el castillo Nuestro Vamos, vamos Venga, vamos Otro punto A la tarde Vamos Mira, ellos están allí Les quitamos esta esquina Y volvemos Es que si pudiera Dividir los grupos Vale, quitamos esta rápido Lo malo es que van a tomar El centro Pero escucha Buenísima la que le hemos liado Porque tenemos el control Del castillo Lo cual no van a poder Atacar ellos Vale Venga, vamos Nos quitan el medio Si recuperásemos Ahora el medio Con la cantidad De gente que tenemos Sería perfecto Si no Habría que empezar De nuevo Buenísima esa Venga Venga, vamos Cuidado Le pega el del estandarte Yo Reocupados aquí Reocupados aquí Refuerzos enemigos Venga Y ahora sí Atacad desde aquí Desde aquí que tenemos El control de la bandera Vale, cuidado Vale, vale, vale ¿Por dónde vienen Los refuerzos? Si vienen Vienen por ahí Vaya por Dios Vale, y ahora ¿Qué hacemos? Contraatacamos allí Contraatacamos allí Matar a esos Rápido Acabar con esos Venga Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo que vienen Conmigo que vienen Vamos a guardar el centro Vale, estos son los refuerzos Vienen por ahí Venga Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo Ahora Buenísima Y a sacar gente A sacar gente Aguantamos, aguantamos Venga Aguantamos, aguantamos Que no nos quiten la bandera Importante Todos conmigo, todos conmigo Aquí Y desde aquí pegamos Venga Mientras que la bandera sea nuestra Vamos a sacar gente Venga Buenísima, ¿no? ¿Hemos acabado con todos? Con todos Venga Es la batalla Es la batalla, gente Desde aquí arriba Lanzamos Buenísima A por ellos Y yo mientras Distriego a la mitad Venga, venga, venga Si yo distriego a la mitad Y vienen todos Conmigo aquí Conmigo aquí Conmigo aquí, bandera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde vas ¿Cómo pilláis? ¿Cómo pilláis? Cuidado que doy a mis colegas No Lanzazo al mío Venga, vamos, vamos, vamos Venga, ahí, viene, ahí, viene Ahí vamos Vale Venga, va Seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Esto ya todo, ¿no? Ahí a tope Vale, nos queda una Si aguantamos el medio Ya solo pueden salir por el fondo Y si les llegan refuerzos Pero vamos, yo creo que ya con esto, ¿no? A por ello, venga Y tú corre conmigo Corre conmigo que vamos pillando la bandera Toca corneta Buenísima Lo hicimos, gente Lo hicimos Venga, conmigo, conmigo, conmigo aquí Conmigo aquí Olvidos de ellos Olvidos de ellos Ahora Atacad Lanzazo Vale, vale, vale Esto sube, esto sube, esto sube Esto es nuestro, gente Esto es nuestro ¡Vamos! Se ha seguido completado Acaba con ese pinche wey Lo tenemos, gente Lo tenemos No sabéis Lo que cuesta esto O sea Esto ha sido Canelita en rama Nos vemos en más Ya el acto 2 Nos vemos Chao, chao Increíble Increíble Así